¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Belén Esteban, mosqueada con Carmen Gaona, a mí me ha conocido antes toda España que a ti. En Sálvame muchos de los temas a debate están relacionados con Supervivientes 2019 por el hecho de que muchos de los concursantes están relacionados directamente con el programa como Chelo García Cortés, o con algún familiar que trabaja en la casa como Isabel Pantoja. Además, esta edición ha tenido un casting muy polémico que incentiva a la difusión de comentarios de todo tipo acerca de las reacciones que pueden observarse en la isla. Uno de los acontecimientos más comentados en la última semana ha sido el protagonizado por las Azúcar Moreno e Isabel Pantoja. Se trata de una conversación que mantuvieron Tony y Encarnas al azar acerca de la tonadillera, que no la dejaba en buen lugar. Como era de esperar, esto fue algo que todos tuvieron que escuchar en la palaapa y provocó el enfado lógico de Isabel Pantoja que tuvo que escuchar como la llaman soberbia entre otras cosas. Entonces los nervios hicieron que las tres protagonistas se enzarzaran en una pelea que ha sido muy comentada debido a el dramatismo e intensidad de sus comportamientos. Por un lado Carmen Gaona declaraba que la actitud de la Pantoja resultó ordinaria e irrespetuosa, mientras que Belén Esteban defiende esas formas aludiendo al fuerte carácter y personalidad de la cantante. Este conflicto no hizo más que fomentar una discusión entre ambas donde se echaban en cara la asistencia a todos los programas a los que han ido para hablar de su vida. Entonces tuvo que zanjarse la pelea debido a que se empezaban a incumplir partes del contrato que había firmado Carmen Gaona a la hora de aparecer en televisión, por el cual no iba a hablar de Raquel Boyo. Si es una cláusula ya me callo. Es que no lo sabía, perdón, se disculpaba la princesa del pueblo y quedaba zanjada la discusión. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.